Buenas. Hoy les hablaré de Makishima Niemon. Apodo. Brazo de Tormenta Niemon. Información biográfica. Estado. Vivo. Especies. Humano con sangre de demonio. Género. Masculino. Reino de nacimiento. Mundo humano. Residencia. Japón. Pueblo Furuma, antes. UFS. Relaciones. Marital. Casado desconocido. Afiliación. Taimanin, independiente. Clan Furuma, anteriormente. Clan Shingagi. Ocupación. Ninja. Parientes. Makishima Aiyame, hija. Características. Color de ojos. Negro. Color de pelo. Es... ¡Calvo! Otra información. Artista. Casuave. Niemon Makishima es el padre de Makishima Aiyame. Es parte del clan Fuma pero protege más al clan Shingagi. Personalidad. Si bien luce intenso y muchos le temen, es educado y amigable. Guerrero y protector de los demás, lucha inteligente y valiente. Tiene debilidad por los niños y protege a Shingagi Kurenai como a su propia hija Makishima Aiyame. Aparentemente estaba sorprendido por el hecho de que Kaede y Black tuvieran una hija. Apariencia. Se parece a un monje luchador, a medida que crecía empezó a usar gafas. Historia. El padre de Makishima Aiyame, sirve al clan Shingagi. Fue el protector de Shingagi Kaede, y más tarde de Shingagi Sakio. Se hizo conocido como Stormarm Niemon debido a su uso de Luinar. En RPGX, él, como otros, se sorprendió con la revelación de que Edwin Black y Shingagi Kaede habían comenzado a salir en secreto y ella había quedado embarazada en el año 2065. Niemon recordó a su propia hija y lo que esto significaría para Shingagi Genan. Apoyó tanto a Black como a Shingagi Sakio para formar un mejor nomad, que con suerte encontraría una mejor manera para el futuro, con eso se convirtió en un Rogueta Imani. Cuando Shingagi Kurenai nació en el año 2065, y Kaede quedó embarazada nuevamente de Felicia, él actuó como su guardia. Sin embargo, fueron atacados por el Task Force G, mientras Kaede derrotaba a varios Keyworks, Niemon luchó contra la comandante del ataque Evie Ace y pudo empujarla antes de ser noqueado. Esto permitió escapar a Shingagi Kurenai, que era el objetivo original del ataque. Kaede derrotó a Evie, pero fue asesinada por Teutates, que se llevó su cuerpo. Niemon es visto en el presente, muchos años después de 2082 en adelante, para servir como guardia de Shingagi Sakio en el grupo Zero Nations, un grupo de cobertura de nomad. Cuando Akiyama Rinko, Mizuki Yukikaze y Shishimura Koro llegan para interrogar a Sakio, este les da entrada y es más educado de lo que el Taimanin esperaba. Poderes y habilidades. Arma principal. Rifle de francotirador. Ninja Ar. Winar, crea torbellinos alrededor de sus brazos, lanza fuertes ondas de choque y realza su impresionante fuerza. Control de partículas. Los Taimanin pueden manipular las partículas de Taima para mejorar su fuerza física, velocidad y defensa. Las partículas también se utilizan para contrarrestar las influencias demoníacas y reforzar el daño a los demonios. Trivialidades. Ahí Aime, parece muy educada pero tiene un lado violento oculto, mientras que Niemon parece violento pero parece tener un corazón suave. Bye everyone, have a good night. Okay, bye.